...un incremento anormal de una glándula que normalmente no debe estar incrementada y por eso hay que sacarla, porque parecería que es muy fácil comentábamos un momento antes del programa de que no lo haga quien quiera Exacto, justamente estamos viendo ahí, tenemos ahí justamente las fotografías para que ustedes sepan de lo que estamos hablando tenemos ahí un antes, doctor, parecería que fueran unos senos muy pequeños de mujer pero si usted no nos cuenta el caso, es de nombre Claro, es un adolescente más o menos, digamos de unos 17 años que tenía una ginecomastia realmente con senos prácticamente femeninos En este caso fue realizada solamente una liposucción y con la liposucción nosotros retiramos también un pedazo de la glándula para que de esta manera no quede tan bien el exceso y que no se vea como un seno femenino todavía si se saca la grasa Y en unos casos específicos, como en otras fotos que tenemos ahí hemos hecho ya una incisión a nivel de la areola para sacar la glándula realmente Doctor Jervis, ¿son glándulas femeninas las que tienen, son hormonas femeninas las que se producen o que se desarrollan en el hombre para que se produzca la ginecomastia o no? Claro, el crecimiento del tejido glandular mamario depende de las hormonas sexuales denominadas estrógenos Entonces, como tiene la mujer en grandes cantidades desde la pubertad permite el crecimiento del tejido glandular mamario que posteriormente servirá para producir leche en el embarazo En el caso de los hombres teniendo mínimas cantidades de estrógenos en sus testículos en un momento dado pueden producir un incremento del tejido pero evidentemente es estrógeno dependiente del tejido glandular Doctor, cuando una persona se da cuenta que está atravesando por esto ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el primer paso que debe dar? Bueno, generalmente en el caso de adolescentes, si son chicos menores de 14 años, 15 años todavía suelen ir a su pediatra y suele ser el pediatra el que lo remite al endocrinólogo En adolescentes mayores, pasados los 15 años, suelen ser a veces el video pediatra o el internista quien los ve y también lo remiten al endocrinólogo La misión del endocrinólogo radica en dos cosas Uno, establecer la causa que ha determinado la ginecomastia Como digo, ventajosamente las causas son el traspaso de niño adolescente y el tiempo lo desaparece A veces tenemos que llegar a propuestas quirúrgicas muy prontas porque los chicos a veces son crueles, entonces sufren los chicos Claro, que sí, empiezan los apodos Pues a veces los hacemos, los recomendamos cirugías y una vez que se descartó una enfermedad, lo esperamos del tiempo Si pasó el tiempo, no ha repitido a manos de un cirujano plástico que tiene que ser un cirujano plástico, el que finalmente le reseque Doctor, ¿cuál es la recomendación para someterse a una cirugía por ginecomastia? Todos los pacientes realmente que procuran, tienen que ir primero donde el endocrinólogo nosotros hacemos de esa forma, justamente para descartar cualquier tipo de enfermedad Una vez que ha liberado, el paciente tiene que hacerse exámenes de sangre, exámenes del corazón Es una cirugía con anestesia local y sedación El paciente se va a la casa el mismo día y se pone luego unas espumas con una cinta, con leche ortopédico para que se pegue la piel y el paciente puede trabajar por dos o tres días Es realmente una cirugía bastante tranquila y sin cicatrices ¿Descomplicada? Sí ¿No debe tener problemas después de esto? No, no, porque es una cirugía como el doctor Gervis dice la grándula no tiene una función específica y nosotros lo que hacemos es retirar la grasa y un pedazo de glándula en caso necesario sin ningún corte exagerado Con eso se van a evitar los complejos, ¿no? Los complejos, sobre todo porque es algo a nivel mental, a nivel psicológico empieza a afectar y después ya lo que viene es precisamente lo que usted nos decía, doctor Gervis ¿Alguna otra recomendación que deban tener los chicos en cuanto a la genemastia? Sí, sí que muchas veces las medidas de compresión que hacen a veces porque no quieren avisarlo o a toma de antiinflamatorio, ese tipo de cosas, no sirven para nada La verdad es que no sirve Tenemos otra pregunta, nenita, tú estás allá, una pregunta para el doctor Sí, doctor, tengo yo una inquietud ¿Eso a partir de qué edad se le puede detectar al hombre? Generalmente a partir de los 11, 12 años en que inician los cambios puberales Hormonales, ya Suele ser a esa edad del promedio y se suele esperar hasta los 15, 16 años si es que la calidad de vida no está afectada si no es mucho porque a veces puede durar 3, 4 años Ya, doctor, entonces quiere decir que por ejemplo hasta los 15, 16 años no se le puede realizar la operación al chico No se le debe realizar más que no se lo puede Dije también hace un momento que eventualmente es muy grande como alguna de las gráficas que enseñó el doctor Hidrobo y si eso le está causando en su colegio no quiere irse a hacer gimnasia, no quiere irse a una piscina es una vaina, entonces es preferible por calidad de vida mejor hacerlo antes para que el chico no tenga complejos Cuando hablamos de la operación hablamos como una especie de lipo sería o sea, es una incisión mínima o tiene algún tipo de herida dependiendo del tamaño No, generalmente se funciona con una lipoescultura con una incisión de más o menos medio centímetro y si fuera un caso exagerado con piel y asobrante sí se puede hacer alguna incisión en media luna de piel Claro Pero esos son casos muy... Ya, doctor, y es como cualquier liposucción si uno se engorda también le van a volver a salir o en este caso no porque son hormonales Realmente si el paciente exageraría si se engordaría 50, 100 libras realmente también habría un acúmulo de grasa ahí Pero yo pienso que la cantidad y la forma del seno no va a ser igual porque nosotros vamos a retirar un poco de glándula también Claro Ay, ya, ya Pero este crecimiento no se da por grasa, por gordura se da por las hormonas por esta glándula que tienen ellos desarrollada Son las dos cosas porque realmente... Es un complemento Son dos cosas, es la grasa y la glándula El doctor Gervis quiere hacer una acotación a lo que tú estabas preguntando, Nen A propósito de lo que usted decía efectivamente muchas veces niños muy gorditos Los chicos muy gorditos consultan porque los padres, la madre piensa que puede ser aumento del tejido glándular mamario y es de eso, que están gorditos Entonces, en esa edad en que también tienen su gordura pues no tienen unas formas bien definidas Realmente parecería que es busto No, y la verdad es que solamente grasitas Ahí hay que... ejercicio, dieta Y nada Tenemos una llamada, tenemos una llamada Beatriz Buenos días Hola, buenos días ¿Cuál es su pregunta? Haga mi favor, doctor ¿Usted podría informar por qué los hombres a veces nacen con tres tetillas? Perdón ¿Nos puede repetir la pregunta, Beatriz? Sí, porque a veces los hombres nacen con tres tetillas ¿Con tres tetillas? ¿Con tres tetillas? Los hombres y las mujeres y cualquiera que somos mamíferos nacen Nosotros todos somos mamíferos, entonces las glándulas supernumerarias no son una rareza Es absolutamente trascendente, a veces es curioso porque mujeres que a veces no notaron Pensaron que era una pequeña verruguita, pero todo está en el canal torácico Somos mamíferos Doctor, y eso no es preocupación Para nada, a veces es llamativo porque las mujeres se embarazan y dan a luz Y de pronto comienzan a salirles un poquito cerca del abdomen, un poquito de leche Y es porque tiene una glándula supernumeraria, entonces es parte de nuestro origen mamífero Dígame, Rolito Bueno, teníamos, estábamos consultando a una gente y antes de que terminemos la entrevista con los dos especialistas La gente poco o nada conoce acerca del tema Entonces siempre es importante tener claro que el especialista en este caso para dar un tratamiento es el cirujano Y la persona que diagnostica y ve qué es lo que está pasando es el endocrinólogo En este caso de ginecomastia o de senos masculinos, siempre es importante que ustedes tomen en cuenta Primero acudir al endocrinólogo, ver cuáles son las razones, cuáles son los motivos que generaron esto Y después acudir a un especialista que de verdad, como nos decían, esté preparado y tenga los conocimientos Un cirujano que pueda solucionar el problema y que no vaya a complicarlos ¿Alguna recomendación antes de terminar la entrevista? No, no, ha hecho buen resultado Con eso nos quedamos claros Muchísimas gracias por habernos acompañado Ustedes ya saben que no es nada excepcional, ustedes lo pueden solucionar Simplemente no ocultemos el problema, sino que más bien consultémoslo y busquemos la solución rápidamente